¡Chicos! ¡Chicos! ¡Dejen de jugar porque Chabelo va a grabar la siguiente recomendación! ¡Es que no pudimos resistir la tentación de tocar los personajes de Plaza Sésamo! Bueno, pues ya, huecando el ala. ¡Ay, está bien! ¡Se graba, pues! ¡Sí! ¿Estás listo, Chabelo? ¡Claro! Bueno, no se te olvide decir que la visión de todos los personajes de Plaza Sésamo... ...es mejorar la vida y la educación de todos los niños para crear un mundo mejor, ¿eh? Pues, ¿para qué lo digo yo si ya lo dijo usted muy bien? Se está grabando, ¿no es cierto? ¡Ah, sí! Bueno, ahí te dejo para que digas lo que más te parezca de estos personajes, ¿eh? Con mucho gusto. Son muchas las cosas atractivas que para los niños y las niñas de uno a cuatro años tienen las figuras de Plaza Sésamo. Este juguete se llama Cuenta y Come con Come Galletas. El famoso monstruo trae una mochila en la espalda donde tiene sus tres galletas que se comen. Pero antes de hacerlo, enseñará a contar a los que jueguen con él y come galletas. Dejaslo. Dice diferentes frases. Habla. Con él van a aprender de una manera muy divertida. Vamos a rockear con él. La diversión se vuelve una loca aventura musical porque Elmo canta seis diferentes canciones con su voz original en español. Trae su micrófono. Además, sus tambores y su pangreta que Elmo reconoce automáticamente. Los niños lo pueden acompañar cantando o tocando el otro instrumento. Cuenta y come con Come Galletas. Y vamos a rockear con Elmo. Son de Play School. Y Play School es de gastro. Lo hice bien, señor, señor, este, señor Santa Claus. ¡Perfecto, Chabelo! Mejor no pudo haber quedado nuestra recomendación. ¡Felicidades!